¿Qué ha pasado con el Instituto? En ingresos, en número de socios, en actividades, ha crecido, ha aumentado su reputación tanto en España como fuera. Como hechos concretos yo resaltaría la puesta en circulación del documento de la fábrica del pensamiento y el gran éxito que tuvo la conferencia europea. Sin olvidar el día a día que ha sido importante y que ha permitido que el Instituto, en estos cuatro años, de forma humilde, ha dado un paso hacia adelante y creo que eso es muy positivo. Bueno, pues al presidente saliente lo que le tendría que decir es agradecimiento porque me deja una herencia magnífica. Luego, respeto y admiración porque todos los años que he trabajado con él, pues la verdad es que he podido aprender muchísimas cosas de él y la verdad es que ha sido una gran satisfacción y un orgullo haber formado parte de ese tipo. Ha sido un periodo en el que el Instituto se ha afianzado y se ha consolidado y ha crecido en muchos aspectos y teniendo en cuenta el contexto de crisis económica tan brutal que ha habido en los últimos años, pues realmente es un logro de un tremendo valor. Y, además, desde un punto de vista personal, pues él sabe que le tengo mucho cariño y le aprecio muchísimo como persona. ¿Mensaje para los socios? Pues un mensaje de optimismo, como no puede ser de otra forma. El Instituto es una institución muy sólida, con una gran reputación, como dije anteriormente, no solo en España sino fuera, y con un gran equipo directivo y un gran staff. Yo creo que eso debe hacernos sentir muy tranquilos, al menos yo me voy muy satisfecho y muy tranquilo, de que el Instituto queda en unas muy buenas manos con un magnífico presidente, como es Ernesto, y un comité directivo de lujo, y con una gran ilusión en el desarrollo del plan estratégico que hemos iniciado y que va a dar frutos a muy corto plazo al Instituto. Bueno, yo creo que ahora se abre una etapa nueva en el Instituto, lógicamente, pero lo que tenemos que dar es una continuidad y lograr que las buenas semillas que se han plantado estos últimos años, pues que nos den fruto ahora en esta nueva etapa. Entonces, en este sentido, hay un plan estratégico que hemos diseñado y que ahora está empezando a concretarse en iniciativas y en actividades y le tendremos que dar seguimiento y, sobre todo, cumplimiento. Eso por un lado. Y luego también hay muchos proyectos que se han iniciado en los últimos años y que en los próximos tendremos que afianzar, como es todo lo de la fabrica del pensamiento, el incremento de los contenidos técnicos que tenemos que dar desde el Instituto. En resumen, yo creo que, además del Instituto de que sea un punto de encuentro para los socios, también tiene que ser un lugar donde realmente se genere una mejora continua para todos nuestros socios. Esos son los principales efectos que tenemos. Por un lado, tenemos que sentirnos satisfechos porque en los últimos años y también un poco como consecuencia de esta crisis, se ha puesto en manifiesto la importancia que tiene el auditor interno para el buen gobierno de las sociedades, pero, por otro lado, yo creo que también tenemos que ser autocríticos e intentar aspirar a que, efectivamente, en el futuro, pues esta idea y este reconocimiento esté mucho más afianzado.